Esta manera de pensar te volverá rico secretos de la mente millonaria. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que algunas personas parecen tener un imán para la riqueza, mientras que otras luchan toda su vida sin lograrlo? Imagina a un hombre común que un día descubre un secreto que cambia su vida para siempre. Todo esto gracias a un viejo libro titulado Secretos de la mente millonaria. Y cómo dentro de esas páginas se encuentra la clave para transformar tu pensamiento y, con ello, tu vida financiera. Si estás buscando la fórmula infalible, te adelanto que uno de los ingredientes principales es una transformación profunda de la mentalidad. Permíteme compartir mi viaje contigo. Todo comenzó en un momento de mi vida en el que, a pesar de estar trabajando duro, El dinero apenas me alcanzaba para cubrir mis gastos mensuales. Vivía en un constante estado de ansiedad financiera. Siempre preocupado por el próximo recibo o la próxima emergencia que vaciara mi cuenta bancaria. La razón de mi precaria situación financiera era simple pero profunda. Nunca me habían enseñado a manejar el dinero. Mi educación, tanto formal como informal, había ignorado por completo la inteligencia financiera. Fue entonces cuando, motivado por mi desesperación, comencé a buscar historias de personas que habían logrado amasar grandes fortunas, estudiando su manera de pensar y actuar. En mi búsqueda, encontré un libro que alteró mi percepción por completo, Secretos de la mente millonaria de T. Harvick. Este no era un simple manual sobre cómo hacer dinero, sino una guía para reprogramar las creencias limitantes que tenía sobre la riqueza y el éxito. Primero, la importancia de las creencias. La importancia de las creencias en nuestra vida es un tema fundamental que afecta múltiples aspectos de nuestra existencia, desde nuestra salud mental hasta nuestras finanzas. En mi caso, comprendí que mis creencias negativas sobre el dinero estaban jugando un papel crucial en la manera en que manejaba mis finanzas y, más aún, en cómo estas creencias limitaban mi capacidad para alcanzar la abundancia y el éxito financiero. Estas creencias, a menudo arraigadas desde la infancia y reforzadas por experiencias y el entorno cultural, pueden convertirse en verdaderos obstáculos para nuestro desarrollo personal y profesional. Identificar estas creencias negativas fue el primer paso crucial en el proceso de transformación. Este ejercicio de introspección me permitió darme cuenta de los patrones de pensamiento que tenía arraigados, como la idea de que el dinero es sinónimo de problemas o que alcanzar la riqueza es casi imposible para alguien de mi origen. Reconocer estas creencias me dio la oportunidad de cuestionarlas y evaluar su veracidad y utilidad en mi vida. Fue un proceso desafiante que requirió honestidad y la disposición a enfrentarme a mis propios miedos y prejuicios. El reemplazo de estas creencias negativas por otras que fomentan la abundancia fue el siguiente paso. Comencé a alimentar mi mente con afirmaciones positivas y a educarme sobre la mentalidad de crecimiento y las finanzas personales. Me rodeé de historias inspiradoras de personas que, contra todo pronóstico, habían logrado transformar su situación financiera. Esto no solo me inspiró, sino que también me mostró que el cambio era posible. Adoptar una mentalidad de abundancia implicó también aprender a valorar mi propio trabajo y a entender que merezco prosperidad y éxito. Implementar estas nuevas creencias en mi vida ha sido un proceso continuo que ha requerido disciplina, paciencia y perseverancia. He tenido que ser consciente de mis pensamientos y emociones, especialmente en momentos de desafío o cuando me enfrento a decisiones financieras importantes. Practicar la gratitud diaria me ha ayudado a mantener una perspectiva positiva y a reconocer las abundantes oportunidades que me rodean. También he tenido que aprender a establecer objetivos financieros claros y realistas y a tomar decisiones basadas en mi nueva mentalidad de abundancia, lo que ha implicado tanto educarme en finanzas personales como tomar riesgos calculados. Este cambio de perspectiva no solo ha mejorado mi situación financiera, sino que también ha tenido un impacto positivo en mi bienestar general y en mi confianza en la capacidad de moldear mi propio futuro. Segundo, la mentalidad del éxito. La decisión de cultivar una actitud positiva, confianza en mí mismo y la disposición a tomar riesgos calculados ha marcado un antes y un después en mi vida personal y profesional. Comprender que el éxito no es un camino lineal y que el fracaso es una parte esencial del proceso de aprendizaje ha sido fundamental para mi desarrollo. Esta mentalidad me ha permitido enfrentar desafíos con una perspectiva más constructiva y resiliente, reconociendo que cada contratiempo es una oportunidad para crecer y mejorar. Al adoptar esta actitud, he logrado liberarme del miedo al fracaso, un temor que anteriormente me paralizaba y limitaba mis posibilidades de explorar nuevas oportunidades y caminos. Implementar una actitud positiva en mi día a día implicó un cambio sustancial en mi diálogo interno. Comencé por reconocer y cuestionar los pensamientos negativos o autolimitantes que surgían, especialmente en situaciones de presión o ante nuevos retos. Este ejercicio de autoconciencia me ayudó a reemplazar esos pensamientos por otros más constructivos y motivadores, centrados en mis capacidades y en el potencial de crecimiento ante la adversidad. La confianza en mí mismo se fortaleció a medida que celebraba cada pequeño logro, lo que me animaba a establecer metas cada vez más ambiciosas. La disposición a tomar riesgos calculados se convirtió en otro pilar en mi proceso de cambio. Esto significó evaluar cuidadosamente las oportunidades que se presentaban, considerando tanto los beneficios potenciales como los posibles desafíos o fracasos. Aceptar que el fracaso es parte del camino al éxito me permitió abordar estos riesgos con una mente abierta y una actitud de aprendizaje en lugar de temor. Esta aproximación me ha llevado a experimentar y aprender de una variedad de situaciones que, aunque no siempre resultaron como esperaba, me proporcionaron valiosas lecciones y experiencias que han enriquecido mi vida y mi carrera. Integrar estas lecciones en mi vida ha requerido de un compromiso constante con el crecimiento personal. He buscado activamente situaciones que me desafíen y me saquen de mi zona de confort, lo cual ha sido esencial para el desarrollo de mi confianza y capacidad para enfrentar la incertidumbre. Mantener una actitud positiva ante la adversidad y los fracasos no ha sido siempre fácil, pero con práctica y determinación he logrado ver estos momentos como escalones necesarios en mi camino hacia el éxito. Este enfoque me ha permitido no solo alcanzar objetivos que alguna vez pensé inalcanzables, sino también disfrutar del proceso de crecimiento personal y profesional. Tercero, el papel de la educación financiera. El viaje hacia una mejor comprensión de la gestión del dinero, las inversiones y el emprendimiento ha sido una transformación profunda en mi vida. Me sumergí en este aprendizaje con el objetivo de cambiar mi relación con el dinero y descubrir cómo las personas exitosas logran no solo acumular riqueza, sino también multiplicarla a través del tiempo. Comencé por educarme en los fundamentos de la gestión financiera personal, desde la elaboración de presupuestos hasta el ahorro e inversión inteligente. Este proceso me reveló una verdad fundamental. La riqueza verdadera no se mide por la cantidad de dinero que ingresa, sino por la habilidad para administrar y hacer crecer ese dinero de manera efectiva. Para implementar estas lecciones en mi vida, empecé por analizar mis propios hábitos financieros, identificando áreas de mejora como gastos innecesarios o decisiones de inversión impulsivas. Adopté herramientas y estrategias para planificar mis finanzas, estableciendo objetivos claros y realistas que me permitieran no solo ahorrar, sino también invertir de manera prudente. Me eduqué en las formas de inversión que se alinearan con mis metas a largo plazo y mi tolerancia al riesgo. Este enfoque me permitió empezar a construir un portafolio diversificado que ofrecía el potencial de crecimiento del capital, a la vez que mitigaba los riesgos. Adentrarme en el mundo del emprendimiento fue otro aspecto crucial de mi aprendizaje. Comprendí que crear y gestionar un negocio propio no solo era una forma de generar ingresos adicionales, sino también una oportunidad para aplicar de manera práctica mis conocimientos sobre finanzas y gestión. Este paso requería una combinación de creatividad, disciplina y la capacidad de asumir riesgos calculados, aspectos que fui desarrollando a través de mi educación en emprendimiento. Me centré en entender los principios de un negocio exitoso, desde la identificación de oportunidades de mercado hasta la gestión eficiente de recursos y la creación de valor para los clientes. Esta experiencia ha sido increíblemente enriquecedora, ofreciéndome no solo una fuente de ingresos, sino también un laboratorio práctico para mis habilidades financieras y empresariales. La implementación de estas lecciones en mi vida ha sido un proceso de constante evolución y aprendizaje. He aprendido a ser flexible y adaptarme a las cambiantes condiciones económicas, aprovechando las oportunidades de crecimiento mientras mantengo una base sólida en la gestión prudente del dinero. La clave ha sido la educación continua, manteniéndome actualizado con las últimas tendencias en finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Este compromiso con el aprendizaje y la mejora continua no solo mejoró mi situación financiera, sino que también enriqueció mi vida con nuevas habilidades, confianza y la satisfacción de alcanzar mis objetivos financieros a través de una gestión inteligente y estratégica del dinero. Cuarto, la relación entre pensamientos y resultados. El aprendizaje de mantener mis pensamientos y emociones enfocados en mis objetivos, evitando caer en la mentalidad de víctima, ha sido una de las lecciones más transformadoras de mi vida. Esta comprensión surgió al darme cuenta de que la forma en que percibo y reacciono ante los desafíos tiene un impacto directo en mi capacidad para alcanzar mis metas. Reconocer que tenía el poder de controlar mi enfoque y mi actitud fue el primer paso hacia un cambio significativo. Comencé a observar cómo ciertos patrones de pensamiento negativo y la tendencia a sentirme víctima de las circunstancias me impedían ver soluciones y oportunidades frente a los obstáculos. Esta autoconciencia fue crucial para iniciar el proceso de cambio. Para implementar esta lección en mi vida, desarrollé estrategias que me ayudaran a redirigir mis pensamientos hacia una actitud más proactiva y orientada a soluciones. Esto incluyó la práctica de la gratitud, la cual me ayudó a centrarme en lo positivo de mi vida y a valorar mis logros en lugar de lamentarme por lo que no había salido según lo planeado. También adopté técnicas de mindfulness y meditación para mejorar mi capacidad de gestionar el estrés y las emociones negativas. Estas prácticas me permitieron mantener una mente clara y serena, enfocada en mis objetivos, incluso en medio de situaciones difíciles. Además, establecí un sistema de apoyo compuesto por amigos, familiares y mentores que compartían una mentalidad similar. Rodearme de personas que también valoraban el crecimiento personal y la responsabilidad individual fue fundamental para reforzar mi compromiso con este nuevo enfoque de vida. Ellos no sólo me ofrecieron perspectivas y consejos valiosos en momentos de duda, sino que también me recordaron la importancia de mantenerme fiel a mis principios y objetivos. Este entorno de apoyo me motivó a persistir en mi camino, incluso cuando enfrentaba desafíos que anteriormente me habrían llevado a adoptar una mentalidad de víctima. La aplicación práctica de esta lección se ha reflejado en todos los aspectos de mi vida, desde mi carrera profesional hasta mis relaciones personales y mi bienestar emocional. Aprendí a enfrentar los retos con determinación y a ver cada situación desafiante como una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de culpar a las circunstancias o a otras personas por mis dificultades, ahora tomo responsabilidad por mi respuesta a esos desafíos y busco activamente maneras de superarlos. Este cambio no sólo me ha permitido alcanzar mis objetivos con mayor eficacia, sino que también ha incrementado mi resiliencia y mi satisfacción personal. La lección de mantener mis pensamientos y emociones enfocados en mis objetivos, rechazando la mentalidad de víctima, ha sido sin duda un pilar fundamental en mi desarrollo personal y éxito. Quinto, la importancia de la acción. La decisión de poner en práctica lo aprendido sobre establecimiento de metas y dedicación al trabajo ha sido un punto de inflexión en mi vida. Comencé este proceso identificando claramente lo que quería lograr a corto, mediano y largo plazo. Este ejercicio de definición de metas no sólo me proporcionó una dirección clara, sino que también me permitió trazar un plan de acción detallado para cada objetivo. Reconocí que el establecimiento de metas claras es el primer paso hacia el éxito, ya que sin un destino definido es fácil desviarse o perderse en el camino. Este enfoque me ayudó a visualizar mis sueños y a convertirlos en objetivos alcanzables, estableciendo plazos realistas y criterios específicos para medir el progreso. Una vez establecidas mis metas, me dediqué a trabajar incansablemente hacia ellas. Esto significó priorizar mis tareas diarias, gestionar eficientemente mi tiempo y hacer sacrificios cuando fue necesario. Aprendí la importancia de la disciplina y la consistencia, manteniendo un enfoque inquebrantable en mis objetivos incluso cuando enfrentaba desafíos o distracciones. Aceptar que los obstáculos son parte del proceso fue clave para no dejar que éstos me detuvieran. Cada vez que me encontraba con un impedimento, lo veía como una oportunidad para aprender y fortalecer mi resiliencia. Esta actitud me permitió superar momentos difíciles sin perder de vista mis metas. Implementar esta lección en mi vida también significó desarrollar una mentalidad de crecimiento, creyendo firmemente en mi capacidad para aprender y mejorar continuamente. Me mantuve abierto a la retroalimentación y dispuesto a adaptar mis estrategias cuando fue necesario. Esta flexibilidad me permitió navegar por los cambios y ajustar mis planes sin perder el impulso hacia mis metas. La perseverancia se convirtió en mi mantre, recordándome que el progreso, aunque a veces lento, es el resultado de la persistencia y el trabajo duro. A través de esta práctica, aprendí que el éxito es alcanzable no sólo por talento o suerte, sino por la voluntad de seguir adelante frente a la adversidad. Estas enseñanzas transformaron mi forma de vivir y trabajar. He logrado hitos que antes parecían inalcanzables y he desarrollado una mayor confianza en mi capacidad para enfrentar y superar desafíos. Este viaje ha reforzado la idea de que la clave del éxito no reside en evitar los obstáculos, sino en cómo elegimos enfrentarlos y avanzar a pesar de ellos.